A ver, a ver, a ver, aviso importante, aviso importante. Coco Bongo se preocupa por tu seguridad y diversión. Es por eso que hacemos revisiones de la entrada a hombres y mujeres. A hombres y mujeres. Siempre con trato amable hacia nuestros clientes. Nosotros seguimos tragos de calidad y no adulterados de ningún tipo. Coco Bongo no es un lugar de lucha libre. ¡Lucha! ¡Hace tres caídas sin límite de tiempo! Tampoco es un lugar de pelea. Es un lugar para divertirte. Nuestro servicio de taxis son seguros y no te cobrarán nada indebido ni exagerado. Si vienes mal vestido, además de que no vas a agarrar morrita, no vas a entrar. ¡O sea, qué oso! Esa es tu manera de ligarme, ¿eh, según? No, 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 a ver. Dress to Impress. Coco Bongo es un lugar abierto al público que quiere divertirse de una forma segura, sin incomodidades de ningún tipo. Es por eso que tomamos estas prevenciones para atenderte y cuidarte como tú te mereces. No a las peleas, no a la mala vibra, sí a la diversión. Coco Bongo siempre cuidándote.